Porque miren, la Fiscalía General del Estado de Jalisco informó anoche que de manera preliminar los restos hallados en la barranca Mirador del Bosque y en Zapopan coinciden con las características físicas de algunos de los ocho jóvenes desaparecidos de un call center. La información ya se hizo del conocimiento de los familiares y ahora están a la espera de que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses emita los dictámenes correspondientes que confirmen la identidad de estos cuerpos. Y bueno, pues nosotros por supuesto que aquí nos ofrecemos para apoyar en lo que ustedes deseen, para difundir mensajes sin censura a los papás, a los familiares. Es ahí donde David le va a poner el número en pantalla para que usted nos mande cualquier tipo de mensaje y lo que quiera difundir sobre este hecho al 773-475-7214. Si nos lo manda precisamente desde ahí de Jalisco o desde México o cualquier parte del mundo, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001-001-773-475-7214. Y le voy a pedir al equipo que nos...